Hola, hola. La unidad de energía mecánica es Joule y la unidad de trabajo también es Joule. Entonces, si tienen la misma unidad, ¿podemos decir que energía mecánica es lo mismo que trabajo si ambos se miden en Joule? La respuesta es no. Y para responder, para aclararlo, vamos con un ejemplo. Bien, un cuerpo se desliza hacia la derecha, siendo su energía mecánica 20 Joule. Cuando pasa hacia el camino, lo empujo a favor del sentido en el cual se está moviendo. Entonces, viene con 20, le doy un empujón y se va con 50, más rápido. Aumentó su energía. Vamos de nuevo. Si llegó con 20 y se va con 50, el trabajo es más 30. O menos 30. Muy bien. Si ganó 30, diremos que el trabajo es más 30. Fíjense que no lo hemos definido, pero la intuición nos está diciendo que si ganó 30, debe ser más 30. Exacto. Entonces, energía mecánica inicial es con esta magnitud, con estos 20 Joules, describen los Joules que tiene en un inicio y los 50 en este instante. Sin embargo, el trabajo es la energía mecánica intercambiada en el proceso, desde este instante a este instante. Entonces, el trabajo puede ser negativo. Ganó 30 Joules, más 30 Joules. Sin embargo, imaginemos que es un carrito de supermercado y pasa por una alfombra. Va a bajar su velocidad. Entonces, pierde o gana energía. El trabajo que la alfombra realiza sobre el carrito, si le roba energía, es positivo o negativo. Muy bien, negativo. Sin embargo, la energía mecánica nunca puede tener signo menos, dado que es una cantidad, cantidad de Joules que tiene el cuerpo. Y pasará lo mismo con Q. Supongamos que ponemos la olla al fuego y esperamos un determinado tiempo. De modo que el mechero le transfiere al agua 2000 Joules. Podemos expresarlo en Joules o en calorías. Es lo mismo. Simplemente pasamos la unidad. Pero, ¿el mechero da energía o quita energía? Da. Entonces, nos parece lógico pensar que es Q igual a más 2000 Joules. Sin embargo, si luego metemos esta masa de agua en el freezer, ¿el freezer le va a dar energía o le va a quitar energía? Le va a quitar. Entonces, es nuestro análogo calórico o térmico de L. ¿Recuerdan? L, energía mecánica transferida, que puede ser positivo o negativo. ¿Y tiene un análogo en termo? Sí. Se llama Q. Entonces, Q puede ser positivo o negativo según vemos o quitemos energía. ¿Y habrá alguna analogía, algún análogo para E, los Joules propios? Por supuesto. Es lo que llamamos energía interna. Energía, entre comillas, guardada. Dos vasos. ¿Cuál tiene más energía guardada? ¿El que tiene agua caliente o el que tiene agua fría? Sí. Nuevamente, sin conocer la definición, la intuición nos dice que el que tiene agua caliente tiene más energía guardada que el que tiene agua fría. Pensemos lo siguiente. Si tengo agua tibia y agua hirviendo, ¿cuál ha requerido de mayor cantidad de energía para lograr la temperatura? Bueno, el que está a mayor temperatura ha demandado mayor transferencia de energía para llegar a dicha temperatura. Entonces, vamos pensando en la idea de energía guardada, pero no mecánica calórica. Entonces, la energía propia, entre comillas, por favor, que tiene el cuerpo es U. Y dado que es una cantidad, ¿y esa cantidad solamente podría ser cero si el cuerpo llega al cero absoluto, al cero Kelvin? Ahí sí podemos decir que no tiene energía. ¿Por qué? Por más que nos parezca ridículo, el agua que está a cero grados a punto de congelarse tiene energía. Imagínense que venimos de la calle y la temperatura en el exterior es de menos 20 grados. Si nos ponemos junto a un cuerpo que tiene cero grados, nos va a dar energía. Entonces, la única manera de que la energía interna sea cero es que la temperatura de dicha sustancia sea cero grados Kelvin, no centígrados. Pero bueno, eso no se puede y no lo vamos a tratar. Resumiendo, Q puede ser positivo o negativo y U, la energía interna, no, es una cantidad. Volviendo al trabajo mecánico, si me apoyo contra la pared y la pared no se corre, no logro desplazarla, no estoy realizando trabajo. Entonces, para realizar trabajo mecánico debe haber fuerza y también desplazamiento. Ejemplo, si aplasto la lata, ¿realicé trabajo sobre la lata? Y la respuesta es sí, dado que logré correr la pared de la lata. Entonces, pensado desde otro punto de vista, para deformar la lata, ¿se requiere de energía? Sí, por supuesto. Si deformo muchas latas, voy a terminar cansado porque usé energía. Ahora, hablando de latas, ¿qué les parece un plan no muy seguro que es poner un aerosol en el mechero? Lo que siempre nos dicen que no tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué? Incluso si no es combustible, imaginemos una lata de tomates, la ponemos en el mechero, ¿qué va a pasar? La lata se va a hinchar y probablemente reviente. Entonces, vamos a suponer que apagamos el mechero justo antes de que explote. No llega a explotar, solo se hincha. Ahora, entonces, pregunta, si dobló la lata, como hice recién, ¿realizamos trabajo? Es decir, ¿se gastó energía mecánica en doblar la lata? Sí. Entonces, vamos a suponer que el mechero entrega 100 joules. Así que, la cantidad de energía calórica que el mechero le dio a la lata es 100 joules. Y vamos a suponer que para doblar la lata necesitamos 20 joules. Entonces, si le dimos 100 joules y usó 20 para hincharse, ¿con cuánta energía se quedó? 80 joules. Y esto es el aumento de la energía interna. Porque, si le dimos 20 y tiró afuera, perdón, si le dimos 100 y tiró 20, ¿con cuánto se quedó? ¿Cuánto aumentó su depósito de energía? 80. Entonces, fíjense que el calor, la energía calórica que le suministramos al gas, será utilizada en hincharse y calentarse. Es decir, aumentar su energía interna. Porque pensamos, o llegamos a la conclusión, que el vaso con agua caliente tiene más energía interna que el vaso con agua caliente. Entonces, la primera ley de la termodinámica dice lo siguiente. La energía se conserva sin importar su forma. Es decir, sin importar, sí. Se transforma parte de la energía de calórica mecánica o al revés. Pero nos dice que el total se mantiene constante. Es decir, si teníamos 100 al principio, esos 100 se deben conservar luego del proceso. Aquí, dimos 100 de energía calórica, 20 se utilizaron en trabajo mecánico y la energía del gas aumentó en 80 joules. Como en esta unidad vamos a analizar gases, es decir, los problemas estarán centrados sobre el análisis de lo que le ocurre a un gas. Y estos se expanden y contraen, a diferencia de los sólidos y líquidos que lo hacen en menor medida. Repasemos. La energía entregada a un gas será utilizada para hincharse y calentarse. Tiramos una pelotita contra una pared. Esta pelota es perfecta, no pierde energía, rebota bárbaro. Va con 5 joules, rebota contra la pared y vuelve con 5 joules. Y así sucesivamente, ¿verdad? No hay intercambio de energía. Toda la energía que lleva la trae de vuelta. Sin embargo, si no es una pared, sino que es un bloque con patines, va con 5 joules, le pega, la empuja y vuelve. Pero un momento, si después del golpe, este bloque termina moviéndose, ¿se ha llevado parte de mis 5 joules? ¿Vamos de nuevo? Inicialmente está quieto, no tiene nada de energía. Viene la bola con 5 joules, le pega y vemos que la bola rebota, pero este termina moviéndose. Indefectiblemente me ha robado parte de mis 5 joules. Entonces, podemos decir que si la pelota al rebotar logra correr la pared, entrega energía o recibe energía. Entrega. Sin embargo, vamos a pensar en otro ejemplo. Este bloque con patines se mueve muy rápido en este sentido, es decir, viene en contra de la pelota. Es algo parecido a lo que pasa en el tenis. La raqueta le transfiera la pelota. Así que, si este bloque tiene una velocidad grande hacia la izquierda, va con 5 joules, impacta, o podemos pensar que el bloque se lleva puesta a la pelota, y volverá con más de 5 joules, 5 joules o menos de 5 joules. Más de 5 joules. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Por qué no imaginamos que este es un recinto en el cual todas las paredes son rígidas, salvo esta que se puede mover? Y la pelota pica, 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 pica. Y, mientras este no se mueva, su energía vale 5 joules. Pero, si le damos en un pojón, comprimiendo, es decir, con velocidad, en este sentido, ¿entrega energía? Sí. Entonces, fíjense que, si tenemos un recinto y una pelota confinada en él, si cerramos las paredes del recipiente, estamos entregando energía mecánica. Sin embargo, si la pelota logra correr las paredes del recipiente, nos está entregando energía mecánica a nosotros. Entonces, volvamos aquí, y recordemos que la teoría cinético-molecular nos dice que la temperatura de un gas nos indica la energía cinética promedio que tienen sus moléculas. Si las imaginamos moviéndose, a mayor temperatura, más fuerte van a golpear contra las paredes del recipiente. Por eso, si la ponemos en el mechero, van a golpear, van a aumentar la cantidad de golpes por unidad de tiempo y logrará, probablemente, deformar el recipiente. Entonces, si se hinchó la lata, ¿entregó trabajo mecánico o recibió? Entregó. Entonces, fíjense que esta es la explicación, muy simplificada, por favor, no la podemos tomar literal. Es una aproximación y una simplificación extrema, pero nos ayuda a comprender cómo la energía calórica se ha transformado en mecánica. Ayudándonos con esta analogía burda, es una simplificación, pero nos ayuda la analogía de pensar al gas como un conjunto de bolitas. Por supuesto que no es así, pero solamente esto busca ayudarnos a pensar cómo ocurre y por qué si el gas se expande, entrega energía, y si el gas, y si el recipiente se achica, recibe energía mecánica. Entonces, ¿cómo puede un gas? Entregar o recibir trabajo, pinchándose o achicándose, es decir, variando su volumen. Para ello, tenemos que tener un recipiente que pueda cambiar de tamaño. Una jeringa, un globo, una olla a vapor, una olla a presión, ¿puede cambiar de tamaño? No. Bueno, ahí no podemos entregar energía mecánica. La idea es la siguiente, saber que si el volumen se reduce, el gas recibe trabajo, y si se expande, entrega trabajo.